Bueno, que Dios les bendiga queridos hermanos. El día de hoy estamos aquí también junto a ustedes para poder alabar al Señor. Bueno, quiero cantar una canción que dice Gracias Sublime. Si están ahí en sus hogares les invito a poder cantar juntos y alabar al Señor. Gracias Sublime Con su belleza El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias Sublime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Jesús Tu vida viste allí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste allí Pusiste en orden Todo el caos Nos adoptaste Nos adoptaste Como tus hijos El Rey de Gloria El Rey de Majestad El que gobierna Con su justicia Y nos asombra Y nos asombra Con su belleza El Rey de Gloria El Rey de Gloria El Rey de Gloria Y nos asombra Y nos asombra Y nos asombra Él Jesús Jesús te adoro Jesús Jesús te adoro Por lo que hiciste Por lo que hiciste El Rey de Gloria 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 Y esta canción dice Vamos a cantar Con la música del cielo Men Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres Y alegres Porque escuchas cuando cantamos Y para exaltar Y para exaltar Su nombre Y vamos a cantar Y con la música del cielo Vamos a cantar Y alegres Porque escuchas cuando cantamos Y para exaltar Y para exaltar Su nombre Amamos todo De ti Cielo y tierra Te adoran Los Reinos Los Reinos se rinden Hijo de Dios Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Vivimos todos Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guias Y como un fuego ardiente Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar y alegres y alegres porque escucha Cuando cantamos para exaltar su nombre Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar y alegres porque escucha Cuando cantamos para exaltar su nombre Aleluya Amén Amén Bueno, ahora también vamos a tener un momento para adorar al Señor Allí donde está en su casa Que este tiempo realmente podamos adorarle en espíritu y en verdad Y hay una canción que dice Haz lo que tú quieras hacer, toma lo que quieras de mí Amén Y en el coro de esta canción dice Espíritu Santo aviva en mí tu fuego Amén Que el deseo en estos días puede hacer que el Señor avive el fuego que está en nuestro interior Amén Haz lo que tú quieras hacer, toma lo que quieras de mí Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti Completamente a ti Completamente a ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Aviva en mí tu fuego Ven y enciende en mi una nueva pasión Enciende en mi una nueva pasión Y transformame Y transformame Inciende en mi una nueva pasión Transfórmame A viva en mí, a viva en mí tu fuego Enciéndame una nueva pasión Transformarte en un problema mi ser Yo te quiero ver Y transformame, renueva, renueva mi ser Yo te quiero ver, soy mi amor Transformame, renueva mi ser Yo te quiero ver, mi Señor Espíritu Santo A viva en mí tu fuego Enciéndame una nueva pasión Transformame, renueva mi ser Te quiero ver Te quiero ver Y Dios Dios Has sido bueno Dios Dios Has sido bueno Dios Dios Dígale Dios Has sido bueno Dios Dios Has sido bueno Dios Has sido bueno Dios 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 ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Y si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Dígale que si no fuera Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Y sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería Y sería como un siervo Quebrado por agua y asiento Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor